Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud Sufrir con él, eso es lo que si es tú Si es que es como él, mami, contéstame Sé que me vas a llamar, cuando estaré tu piel Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes bien Dime a Luisito tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes bien Dime a Luisito tuyo, que es una porquería Esta es la visita de mí No me coche, quiero estar de perder No me coche, yo me siento bien Dime a Luisito tuyo, que es una porquería Esta es la visita de mí No me coche, quiero estar de perder Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes bien Dime a Luisito tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, sé que tú te sientes bien Dime a Luisito tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, que es una porquería Mami, yo me siento tuyo, que es una porquería